Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches para los que están ya acostándose a dormir, otros están levantando, otros están tomando mate. Bueno, según el país, según la región, bienvenidos al canal, ¿sí? Hoy día vamos a hacer un ritual para desbloquear y para abrir camino en esas cosas que a veces no nos damos cuenta que estamos bloqueados, porque por ahí les digo, ¿tenés un bloqueo con esto? No, no me he dado cuenta o no lo he interpretado o no lo he visto o no lo siento así. Bueno, este ritual es muy viejo, pero funciona muy rápido, funciona muy ligero. Así es que bueno, si no se han suscrito al canal todavía, bueno, les pido que pausen el video un segundito, activen la campanita de notificaciones y activen la suscripción, que es gratis, nada más que se les va a estar avisando cada vez que estamos subiendo un video para que no se les pierda, ¿sí? Guárdenlo para verlo mañana, para mostrárselo a alguien. Este ritual funciona en muchos sentidos y en muchos aspectos sobre las personas, ¿sí? Así es que bueno, lo que vamos a necesitar sí o sí es el nombre completo de la persona o si es para ustedes o si es para su negocio o para quien sea, vamos a necesitar sí o sí un pedacito de papel blanco porque esto funciona y funciona rápido, ¿sí? Funciona rápido. Así es que fíjense a quién se lo van a hacer, fíjense a quién van a ayudar. Bueno, la ayuda siempre es ayuda, siempre es bueno ayudar, siempre es bueno, que sea más, menos, que sea un poco mejor, un poco más o menos, pero bueno, cuando está la ayuda hay que aprovecharla, ¿sí? Y no se fijen y no midan si lo hicieron bien o si no fue suficiente. El tema es que lo hayan hecho y eso es lo que importa, ¿sí? O sea, lo que vale para mí siempre es la actitud, es la intención, ¿bien? Que salga bien o que salga no tan bien o que salga más o menos, pero un poco de ayuda se haya notado, bueno, ya significa que algo bueno han hecho, ¿sí? Así es que bueno, la ayuda, como siempre les digo, no se le niega a nadie, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo en hacerla, obviamente. Esta ayuda va a ser tan, tan espontánea que yo creo que se va a demorar nada más que un par de días en funcionar con las personas. Así es que bueno, acá vamos a empezar con las indicaciones que son muy pocas, pero tenemos que hacerla, ¿sí? Bueno, van a cortar un papelito, yo voy a ocupar una tijera porque aquí sí vamos a ocupar una tijera, ¿ah? ¿Por qué? Para cortar, para cortar todo lo que no está bien. Entonces, si van a poner el nombre de una persona o de dos o de tres, todos los papelitos van cortados con tijera, ¿sí? Bien, uno, dos, yo voy a poner tres y voy a poner cuatro. Perfecto, vamos a poner en cada uno el nombre de las, de las personas a las que vamos a dar la ayuda, ¿sí? Pueden escribirlo con fibra negra o pueden escribirlo con lapicera nomás, ¿sí? Bien. Ponen los nombres. Completos. Si quieren, pueden poner las fechas de nacimiento también. Ahí vamos a poner un papelito, uno. Vamos a poner otro papelito. Esto lo pueden hacer una vez cada 15 días o una vez al mes, ¿sí? Ya después ustedes me van a contar cómo les funciona, cómo les ha funcionado y en quién le ha funcionado en mayor actividad que en otras personas, ¿sí? Porque siempre les digo que todo depende de la energía con la que están moviendo a las personas. Bien, lo pueden hacer para toda su familia, lo pueden hacer para ustedes y su negocio también. Se me olvidó la fecha. Bien. Y vamos a hacer otro más. Siempre hay que hacer protecciones, hay que hacer ayudas, hay que hacer aperturas de camino. Bueno, y esto también lo vamos a incluir en el repertorio, porque a veces, como les digo, tenemos bloqueos, tenemos frustraciones, tenemos cosas en el camino y no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, con esto vamos a hacer el remedio para eso. Bueno. Perfecto. Ahí está. Bueno. Los papelitos, los papelitos los van a doblar hacia ustedes en uno, dos, bien, y tres, tres pedacitos, en tres partecitas. Si son uno, si son dos, si son tres, si quieren poner el nombre de un negocio, por ejemplo, yo acá en este momento voy a poner el nombre de un negocio. Bien. Y también lo vamos a recortar con tijera. Ahí está. También lo vamos a poner. También lo vamos a meter acá adentro. Ahí está. ¿Ven? Uno, dos y tres. Ahí está. Ahí están todos, 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 para que se mejoren todos, pero rápido, rápido, que empiecen a funcionar y no entiendan qué pasa. Pues que les lleguen los clientes, que les llegue la plata, que cobren, que obtengan, que lleguen personas. Bueno. Todo lo que está bloqueado con esto se va a empezar a activar. Busquen una taza. Busquen una taza. Vamos a poner el papelito abajo. Vamos a buscar unas hojas de laurel. Si tienen fresco, si tienen seco, no importa. Laurel, laurel es lo que necesitamos para este ritual. Vamos a poner laurel bastante. Todo lo que encontremos ahí. Bien, yo corté una rama de la planta. El otro día me escribió una clienta, me dice, tengo plantas de ruda, de tomillo, de romero, de perejil, de todo tenía planta. Se había hecho una huerta. Se había hecho una huerta en la casa. Dice, porque cada vez que pedís algo, dice, yo estoy guardando hasta las cáscaras de los huevos. Porque sé que en cualquier momento te vas a mandar un ritual con algo de eso. Y le digo sí, porque siempre pensamos en tirar las cosas. Acá no pensamos en tirarlas. Acá todos le encontramos un sentido y una función. Pero estas cosas, como siempre les digo, son cosas antiguas, no son cosas mías de ahora. Son cosas de hace mucho tiempo. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter el puñado de laurel acá en esta taza. Y le vamos a echar agua caliente. Que acá está calentita. Le vamos a echar agua caliente. Bien. No importa que el papel se moje, se derrita, le pase lo que sea, no interesa. Vamos a dejar que se ponga el agua verdecita. Y lo que vamos a agregar, el ingrediente estrella de esto, para eliminar toda esa pereza, todo ese estrés, toda esa frustración, toda esa negatividad que haya en las personas, en la familia, en los negocios y en todo. Vamos a agregarle pimienta. Yo le estoy agregando pimienta blanca en polvo. Si ustedes quieren agregarle pimienta en grano, también pueden agregarle pimienta en grano o pimienta negra, no importa. Pimienta, pimienta. Cuando me dicen, ¿qué pimienta? ¿Qué tipo de laurel? Laurel. Pimienta, pimienta, cualquiera la que encuentren. Ají, ají el que encuentren. Siempre es lo mismo. Lo que va a funcionar es la intención para lo que estamos haciendo, para que estas personas se limpien, se limpien, se protejan, estén protegidas, se les abran todos los caminos. Tengan todo a su favor. Bien, porque hay veces que me dicen, esto me sale mal, esto no me sale, esto está trabado, esto está trancado, me decían ayer. Bueno, esto funciona, esto funciona y funciona rápido, así que métanle para hacerlo ligero, porque creo que el viernes subí un tipsito para que limpiaran los pisos, para que limpiaran los pisos con laurel y pimienta. Y ya está funcionando, así que ustedes sabrán si se van a seguir demorando en hacer los videos, en hacer los rituales que hacemos, porque esto sí o sí funciona. No me pregunten por qué, ni cómo, ni qué, cómo actúa una cosa, cómo actúa la otra. Todo lo que es natural es bueno, es bueno, ¿sí? Entonces, no vamos a andar haciendo tantas preguntas ni tantas investigaciones, si no investigan ni a los políticos ustedes y les dan el voto, ¿me entienden? Así que, ¿qué van a investigar? Esto, bueno, sí, el laurel es la planta del triunfo, del éxito, de la fortuna. Es para todo eso, es muy curativa. Y después, fíjense, googleen, vayan a Don Google y fíjense todas las propiedades curativas que tiene, todas las propiedades esotéricas que tiene, porque cada planta tiene propiedades naturales, propiedades para la salud, propiedades para el amor, propiedades para lo que se les ocurra. Entonces, esto, yo creo que todo lo que sale de la tierra, todo lo que está plantado, todo lo que sale de ahí abajo, bueno, para nosotros es, o sea, tiene que ser la solución para todos, ¿sí? Así que, bueno, sin tantos preámbulos, sin tantos comentarios, sin tantas cosas, simplemente hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? Hagan, como dice Kiyosaki, hagan justamente lo que los demás no hacen, todo lo contrario, ¿bien? Háganme caso y les va a ir muy bien, porque esto funciona muy, pero muy rápido, que les van a empezar a llegar las noticias, las novedades, las llamadas, todo lo que tengan por ahí sin, sin novedad, sin noticia, bueno, aquí van a empezar a tenerlo. Así que, bueno, lo pueden hacer en forma individual, para cada persona, o lo pueden hacer para la familia entera, ¿bien? O lo pueden hacer solamente para el negocio y el dueño del negocio, también se puede hacer así. O sea, son de varias maneras lo pueden hacer. ¿Cuántos días lo vamos a dejar acá? Tres días, nada más, tres días. Y después tiramos todo a la calle, a la calle, sí. No lo vayan a tirarlo al desagüe, porque se les va a atorar, pero sí lo pueden tirar a un lugar donde corra agua, también lo pueden poner en un lugar donde corra agua, ¿bien? Y si no, bueno, alguna planta, alguna maceta, como saben siempre, pero no lo tiren al desagüe, porque se les va a atorar todo, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado, que lo usen, que lo apliquen. Yo tengo el consultorio lleno, lleno, lleno de rituales, así que, bueno, hoy es un día de ritual. Así que, bueno, ¿por qué no vamos a seguir trabajando un día como hoy, que está hermoso para trabajar? Así que, bueno, les mando muchos besos, muchos cariños a todos. Miren, ya el agüita se empezó a poner verdecita, ya empieza a alargar su colorcito, ¿bien? Así que ahí me los deja a los papelitos que estén en funcionamiento y en contacto con este agua, con estas plantitas y con esta pimienta que va a hacer de loco los resultados que van a tener, ¿sí? Así que, bueno, sin más que decirles, espero que les haya gustado, que les encante, que lo compartan, que se lo hagan al vecino, al primo, al tío, a la parienta, bueno, a quien sea. Se lo hacen, ¿sí? Se lo hacen de corazón, lo hacemos todos, ¿sí? Bueno, gracias, gracias, gracias a los nuevos suscriptores, a los nuevos que han llegado. Gracias, gracias, gracias a los antiguos, a los que hace rato que me están soportando. Pero, bueno, lo único que quiero es que estén todos bien, ¿sí? Así que, bueno, mis mejores deseos de augurio, de felicidad, de éxito, de triunfo, de abundancia para todos ustedes van para allá, ¿sí? Así que, bueno, eso todo junto con un beso enorme, enorme, enorme y nos vemos en el próximo video como corresponde, ¿sí? Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.